Bueno, mañana en vivo vamos a tener un programa muy especial, así que no te lo pierdas. Vamos a jugar en vivo al juego de la Copa. Y de esto se trata, de lo místico. Por eso está Jimé Zavaris del otro lado, porque está Montevideo Místico a partir de mañana hasta el 8 de diciembre. Vaya sí, tendrá lugares místicos esta ciudad. Y esta propuesta es realmente interesante para todos quienes les interese eso, ¿no Jimé? Discúlpeme, pero yo al juego de la Copa no voy a jugar. Yo con esas cosas no me invito. Zafaste, Jimé. Un tema son las cartas, las runas, la borra del café. No, 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 me muero de miedo. No, no, no. Yo no participo, ¿eh? Vas a venir y vas a jugar con nosotros. Te digo, la última película de Espíritus que vi fue Sexto Sentido cuando tenía 11, 12 años. Proyecto Blair Witch. Tú esas películas que te vas. Está, está, está bravo. Tremenda, tremenda. Pero ahora estamos en otro plano, porque se viene Montevideo Místico, 6, 7 y 8 de diciembre. De mañana arranca aquí en el Dazzler Montevideo. Estoy junto a los organizadores Santiago y Andrea. Como siempre, como cada cuantos meses, que se hace bastante en nuestra ciudad, es precioso recibir a Montevideo Místico. Vamos a invitar a la gente a nuestros televidentes. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Un poco, bueno, lo que es la previa del evento, que arranca mañana, como bien decía, es viernes, sábado y domingo, de 13 a 23 horas. Aquí en el Hotel Dazzler estamos en toda la previa de lo que va a ser esta decimosegunda edición ya del evento, que hace cuatro años que lo venimos realizando. Es un evento que se hace a cuatro meses aproximadamente y, bueno, ya en la decimosegunda edición. Un evento que en realidad tiene como finalidad reunir en un mismo espacio la más amplia gama de terapias alternativas, místicas, esotéricas e incluso toda la parte de productos y propuestas naturales. Ese es el fin de lo que es el evento, encontrar un espacio en el cual se vayan a conocer todas estas propuestas, leyendo el alternativo místico, esotérico y demás. Ya, en breve, vamos a probar algo por ahí, pero contanos, Andrea, ¿qué se viene de nuevo ahora para también atraer a toda la gente que venga al Dazzler? Bueno, el evento, como decía Santiago, que es mañana, pasado y tras pasado, viernes, sábado y domingo, lo que se va a encontrar en el evento es, por un lado, 90 stands, donde cada uno de estos stands propone una disciplina distinta, como vos mencionabas, borra de café, runas, registros a calles, etc. Lo importante a destacar es que el público que viene al evento puede practicarse en el momento esta amplia gama de las disciplinas, ya les digo, son 90 stands, y por otro lado va a haber una sala en la cual cada hora exacta, es decir, a las 13, a las 14, a las 15, y así sucesivamente, durante los tres días de duración del evento, van a haber distintas actividades, como conferencias, presentaciones de libros, talleres, etc. Incluso el domingo, bueno, va a estar Marcelo Aguistapache acompañándonos a las 12 del mediodía, contando, bueno, todo lo que es su trayectoria y su experiencia. Hay un toque también, como va a destacar, de un grupo que se llama Cuencos de Luz, que se va a realizar el sábado a las 21 y 30 horas puntual. Si importante es solo para esta actividad, requiere inscripción previa. Así que facilitamos quizás nuestros datos por cualquier mayor información que quieran recibir. Sí, seguro nos pueden seguir en las redes, bajo el nombre de Montevideo Místico, o a través del 099-080721, como un número de contacto. Excelente, hacemos la invitación. Y mirá, yo ya quiero venir acá, porque están preparados. Ay, Jimena, Gonzalo. Ahí te quiero venir. Ah, ya tenemos la borra del café, pero yo tengo una propuesta distinta, ¿saben por qué? Vamos Arriba cumplió un año. Y acá Gonzalo, cuando llegué, me dijo, vengo sintiendo algo del programa. Queremos usar el nombre Vamos Arriba y tirar la runa para ver qué se viene. Espero que sea todo bueno. Y si no, me lo decís después fuera de cámara. ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? ¿De qué se trata esto de tirar runas, por si alguien lo conoce? Bien, tirar runas es uno de los oráculos más antiguos, lo cual te permite que puedas ver de dónde venís, o sea, cuál es tu pasado, cuál es tu presente, y poder tener la situación positiva o negativa de tu augur. Futurología no, sino a través del libre redrio, cómo, si venís en una situación complicada del pasado, cómo en el presente la activamos para ponerla en positivo. O sea, que las runas no son malas. ¿Qué nos podés decir sobre Vamos Arriba? El programa que estamos ahora en vivo en Canal 4. Bien, Vamos Arriba, le vamos a ver las runas directamente. Vamos directamente. ¿Ah? Bien, vamos a hacer una tiradita de tres. ¡Qué nervios! Para ver cómo viene, cómo está y a dónde va. Sí, eso es lo más importante. Nuestro futuro. No, no, sin nervios, sin nervios. No, no, no. La central está bien, hoy está muy bien parado. ¿Cómo venimos? Desde el pasado Vamos Arriba está buscando hacer un movimiento, un cambio, lo cual no puede concretarlo todavía, pero hoy presente, tiene la luz, tiene el Dios Win, que es la victoria plena, absoluta, en amor. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que hoy modifiquemos porque no estamos tomando una decisión clara a dónde vamos. O sea, que al productor que la decisión la tome desde el corazón. ¿Está? ¿A dónde vamos? Muy bien. Es tu momento, es hoy tu momento de dar vuelta una página y hacer un nuevo inicio. ¡Qué casualidad! Pleno. No estoy entendiendo, pero qué. Yo sí, entiendo todo. Estoy hablando de cambios, de cosas nuevas. Totalmente. Yo no le dije nada, no le tiré ninguna data de hace cuánto estoy trabajando con ustedes. No sé si tendrá algo que ver. Todo tiene que ver con todo. Pero bueno, creo que salió en la runa. Algo más acá, no sé si tenemos tiempo. Mirá, nos van a decir algo más. ¿A ver qué más? Viene el momento de romper algunas estructuras viejas, ociosas del programa, para que sea un nuevo inicio, un huevo que va a renacer. Así que, Flor, es tu momento. Y bueno. Bueno, a la cura, eh. Si no, te espero el viernes, sábado y domingo, acá en Montevideo Místico, de 13 a 23, donde estamos todos. Muy bien. 90 están donde podemos generar un cambio al que venga a buscar. Tenemos terapias, como así también tenemos esoterismo, y tenemos los oráculos hasta los más antiguos. Muchas gracias, Gonzalo. Flor, te habló directo, ¿viste? Te habló directo a vos y a todo el equipo. Chicos, hermoso. También tenemos aquí la borra. Ahora nos tenemos que despedir, pero los dejamos con esta imagen preciosa de lo que se está preparando aquí en el Dazzler. Me voy a tomar, voy a ver si me tiro la borra en un rato. Sí, contá mañana. No te la tires porque te vas a manchar. ¿Qué me pasa a mí en mi vida? Dejála en la taza y le cuento. Muy bien. Bueno, Jimena, espectacular, eh. Gracias.